Y bueno, el más pícaro, el más carismático, el más llamativo de los personajes de la obra de Mauricio Francesco, un galán de todo el tamaño que la galánura puede tener, y que es un personaje que jóvenes y viejos seguimos admirando, que sus películas se siguen programando, se siguen viendo, se siguen vendiendo, es un orgullo de Gustavo Pequeño. Yo aprovecho la oración, no sé qué pasó, pero me dijo que por ahí la calle que se llamaba Mauricio Francesco, que ya no se llama así, algo habrá que hacer para llegar a un testimonio de gratitud en Tampico de Mauricio Francesco. Otro personaje digno de reconocer, orgullo de nuestra tierra, Roberto Cantoral. Dicen que la distancia es el ruido, el ruido no marca en las horas, y tantas y tantas canciones más de su inspiración, que por ahí se cantan y que cantamos nosotros, y que lo hacen inmortal en la vida de Arcos de México. Entrando a instituciones del aeropuerto, el viejo aeropuerto del campo aéreo de Tampico, Tampico fue una de las aviaciones comerciales en Latinoamérica, aquí empezó prácticamente la vida de la aviación comercial en México. Tampico fue primero en muchas cosas buenas en el país, en su historia, entre ellas es también ser la pionera de la aviación comercial en nuestro país. Hablamos también, en este libro hablo ya del tema de Altamira, por supuesto, como lo habrán visto, y bueno, hablamos del campo Tamaulipas, el campo Tamaulipas, que es la fuente laboral, la fuente de producción, el lugar más importante de la vecina ciudad, y que se constituye en un orgullo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!